El ensayo y la firma Candela Can, 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 candela Con el sello y la firma Candela Can, 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 candela Con el sello y la firma Candela Desde la colonia Romero Rubio Distrito Desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal Desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal Arritmos De cumbia Eh, el oso candela Eh, el oso candela Pan, can, 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 candela Blacks Spirit Sin Para el mlip Is Cumbia Nuestro espíritu de lucha nos ha roto a poner en el camino de los hombres, México. Nuestro espíritu de lucha nos ha roto a poner en el camino de los hombres, México. Nuestro sello de casa, nuestras cubias, claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. Nuestro sello de casa, nuestras cubias, claro, las joyas, debajo del baúl de los recuerdos. No, 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 no. De la colonia Romero Rubio, Delegación, Venustiano Carranza, Distrito Federal, Llega, De la colonia Romero Rubio, Delegación, Venustiano Carranza, Distrito Federal, Llega, El Oso Candela. Los críticos consideran este tema como un éxito de El Oso Candela. Los críticos consideran este tema como un éxito de El Oso Candela. Hoy presentamos el sonido llamado deseo. Hoy presentamos el sonido llamado deseo. Este es un tema clásico, clásico. Este es un tema clásico. Con los clásicos que alguna vez fueron éxitos. ¡Aquíganos, he modelos! ¡Aquíganos, yo! Gracias por ver el video.